No Pueblos todos Pártir las manos Aclamada Yo soy voz de Júbilo Pueblos todos Pártir las manos Aclamada Yo soy raro Cantar a Dios Cantar a nuestro Señor Es muy especial De toda la ciudad Cantar a Dios Cantar a nuestro Señor Bantando vuestras manos Y asando vuestra voz Pueblos todos Pártir las manos Aclamada ¡Aclamar a Dios de Israel! ¡Aclamar a Dios de Israel! ¡Aclamar a Dios de Israel! ¡Aclamar a Dios de Israel!